La información que hoy hemos querido hacer pública pone de manifiesto la estrecha relación existente entre los partidos que gobiernan el Ayuntamiento de Castellón y la empresa, que fue la que contrataron para redactar un plan estratégico de turismo que costó 17.000 euros y que resultó ser un plagio de otro plan hecho en el País Vasco. La verdad es que nos parece muy triste que la izquierda rechace la propuesta que hemos presentado para reconducir la nefasta política turística del actual Ayuntamiento, porque pensamos que este Ayuntamiento necesita estrategia y consenso con el sector turístico para realizar un plan estratégico de turismo para la ciudad de Castellón.